Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les tengo unas primeras impresiones y demo de esta base de ELF, la Flawless Finish Foundation. Esta la mandé a pedir a Eyes, Lips & Face porque me tenía muy curiosa y estaba en descuento, entonces el tono que estoy utilizando yo es Sand. Y les puedo decir que estoy muy, pero muy sorprendida con esta base. Les voy a poner primero el demo para que lo vean y enseguida les voy a dar mis opiniones sobre la base, así que pasemos al demo. Para aplicar la base voy a utilizar la brocha de ELF, la que es plana, casualmente, y voy a empezar con un solo pump para ver... ¡Uy! ¡Wow! ¡Es bien cremosa! ¡Wow! Ok, solamente tengo el hidratante, así que vamos a ver, voy a colocarme donde, aquí. A ver qué tal... ¡Uy! 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 ¡Se siente bien! ¡No se siente pesada! ¡Wow! ¡Está un muy bonito acabado realmente! ¡Wow! ¡Wow! ¡En primeras impresiones me gusta mucho! ¡De veras que sí! Y, por cierto, con esta brocha se aplica espectacular. Ok, no sé si pueden ver... ¡Ven que es bien natural! ¡Ven que tengo unos brotes! ¡No sé cómo salieron! Y acá ven que tiene un acabado luminoso. Voy a poner una segunda capa para ver qué tal me da la impresión que necesito un poquito más de cobertura. A ver... Quiero bajarla bien por el cuello. Aunque creo que con este tono... Este tono creo que hace match perfecto con mi tono de piel. Vamos a ver... Sí se siente pesada, ligeramente. Ahora sí pueden ver un poquito mejor. En la segunda capa siento que cubrió muchísimo mejor. Yo de igual forma, por lo menos las ojeras las tendría que cubrir aparte con corrector. La rojez de mi nariz se pudo cubrir muy bien. Tal vez no cubrió algunos brotes como este de aquí. Ligeramente se ve mi nariz, se ve bien cubierta. La parte que es rojez. ¡El acabado me encanta! ¡Wow! Ok, voy a ponerme el otro lado. ¿Pueden ver? Es que no sé si pueden ver porque la iluminación no me ayuda mucho. Bien, yo tengo piel mixta grasosa, pero la iluminación que tiene no siento que es como grasosa. Se ve muy bonita y muy natural. Y creo que sí pueden ver como que unificó bastante mi rostro. Voy a terminar de maquillarme y aplicar polvos. Siempre aplico polvos en bases líquidas. Y vamos a ver cómo queda el acabado. Ok, aquí está la base ya colocada. Le puse polvo sellador porque como es base líquida tiendo a mejor sellarla, por lo que me da para más. Sé que siempre lo digo, pero me gusta mencionarlo cada vez que hago mis reseñas o primeras impresiones de bases. Bien, lo que les puedo decir también es que es una base de cobertura media completa. Más completa que media, les voy a decir. Porque con una capa, como vieron, cubre. Pero yo le tuve que poner una segunda capa. Y con la segunda capa sí se siente más pesada. Ahora que ya se sentó un poquito mejor. No me molesta. Yo he utilizado bases de cobertura total. Y realmente no me mata tanto, me molesta. Es una base pesada, gruesa. No es tan ligera. Si no la quieres tan gruesa, utiliza una esponja húmeda. Y te las puedes aplicar. Te va a bancar un poquito más ligero. O si no, añada un poquito de hidratante a la base. Y se hace un poquito más ligera. Mira, yo en lo personal me encanta. Me encanta porque puede ser una base que puedo utilizar para eventos. A un momento que creo que me aguante un poquito más durante el día. Voy a hablar un poquito acerca del empaque. El empaque es de... Esto tiene cuántas onzas. Déjenme ver si dice. Uy. Ok. No dice cuántas onzas tiene. No me gusta. Solamente me gusta tenerlas ahí. Tiene protector solar de 15. Lo cual está perfecto. Yo creo que me gusta bastante llevarla durante el día. Tiene pump. Lo cual es... ¡Uh! Un plus total. Según los que escuché, este pump se ha roto en varias chicas. Yo acabo de tenerlo así que no les podría decir. El empaque de la base es de vidrio. Para que sepan, se sienta pesada. No es súper pesada, pero sí se puede sentir que es un vidrio grueso. Me gusta porque no es tan grande. Pues, no sé qué tan buena idea sería colocarlo en tu cartera o como es de vidrio. Pero bueno, para que lo sepan. La tapa sí se ajusta bien al momento que la colocas. Eso me gusta. En lo personal, no tengo ninguna queja. Me ha gustado bastante esta primera impresión de la base. Creo que se ve muy bien. Sí tuve que usar el corrector en ciertas áreas donde no sentía que cubría lo suficiente. Disculpe. Pero muy poco. Y no. He quedado muy satisfecha con la base. Les voy a ser honesta. No creo que se me esté olvidando nada. Todavía no la he probado durante el día para ver cómo se mantiene aquí en Panamá. El acabado no es totalmente mate. Ligera. Bien poquito. Un brillo un poco natural. También influye si te pones algún iluminador. Pero creo que para pieles mixtas a grasosas no debe de tener ningún problema si les gustan las bases gruesas. Desde una primera impresión, más adelante asumo que podrá ser una resella con un poquito más de información. Pero hasta el momento me ha gustado mucho. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta me contactan en mis redes sociales. Recuerden. Si tienen alguna petición o algún comentario me lo pueden dejar debajo. Si es que pueden dejar un comentario ahora con lo del Google Plus, etc. En YouTube. Y, bueno, creo que sería todo. Si les gustó, les pareció informativo el video que les puede ayudar. Dejitos arriba. No olviden suscribirse. Acá abajo tengo el botón. Y creo que eso sería todo por el momento. Espero que estén teniendo un lindo día. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.